La serie principal Hemos realizado un especial esfuerzo en lograr expresiones faciales de calidad, así que esperamos estar a la altura de las expectativas. De lo que más orgullosos nos sentimos es del nuevo sistema de batalla del juego. Hemos combinado el sistema tradicional por turnos con momentos de acción muy rápidos. Estamos realmente satisfechos con ello. Hemos combinado el sistema de batalla del juego. Dado que este juego está destinado a las consolas con gráficos en alta definición, que poseen mucha más memoria, fuimos capaces de mejorar los efectos y transmitir más emociones a través de las batallas. Tradicionalmente tus personajes tenían que ejecutar las acciones por turnos, pero esta vez fuimos capaces de hacer que todos los personajes que participan en la batalla realicen los ataques simultáneamente, desarrollando unos combates absolutamente espectaculares. Final Fantasy siempre ha llevado al límite el desarrollo técnico de la época, ofreciendo la mejor calidad posible. En especial gráficamente. Por este motivo la serie ha evolucionado constantemente. Lo que no ha cambiado es el hecho de que describa la condición humana de un modo dramático. Esta combinación de factores es la que creo que ha hecho que la gente siga comprando nuestros productos después de tanto tiempo. El número de personas que ha estado detrás del proyecto ha variado mucho, pero cuando más hemos ido, la cifra ha llegado hasta 300 personas. La tarea más agotadora a la hora de realizar este juego es que Final Fantasy XIII es el primer juego en llegar a las consolas de alta definición. Es un desarrollo multiplataforma, por lo que estuvimos un año y medio creando un motor gráfico adaptado a ambas consolas. Sin duda, nuestros ingenieros han luchado contra el reloj a la hora de crearlo. La serie Final Fantasy XIII es conocida evidentemente como un juego de rol. Pero por ejemplo, ahora en el sistema de batallas puedes ver elementos tradicionales, como el sistema por turnos mezclados con componentes de acción muy dinámicos. Este nuevo tipo de juego que hemos creado es algo completamente diferente a los juegos de rol clásicos y a los juegos de disparos. En cierto modo hemos creado un nuevo modo de disfrutar de los videojuegos. Por un lado queríamos seguir manteniéndonos fieles a la serie, pero por otro deseábamos crear algo nuevo. El resultado es un nuevo género y es de lo que más orgulloso estoy. Final Fantasy XIII es un juego completamente novedoso que incluye batallas muy rápidas y diferentes al resto de la serie. Es un juego realmente emocionante que esperamos cumpla todas vuestras expectativas cuando salga a la venta el próximo marzo. Final Fantasy XIII posee la mejor historia de toda la saga Final Fantasy, que describe a los personajes de la mejor manera posible para crear un drama maravilloso y muy humano. Estamos deseando que podáis jugarlo. Final Fantasy XIII